Toma, he ganado Taller ruinoso ¿Qué asesino habías dicho que era? No, yo no he dicho ningún asesino Pues que sea la última vez Que última vez El que canta Estoy con Lauri, ¿Quién es Lauri? Yo El que canta dice que es Por ahí, hay otro El espectro El espectro El espectro tío ¿Qué cojones? El espectro tío Porque sabes que era antes? Espectador Y que Que hostiazo tienes Ay Ney tío, siempre eres la primera En pillar, eres una manca De verdad tío, estoy flipando No tira, no tira las cosas Que va, era pa'lante en recto Y si me pega, me pega Y si no es malo ¿Qué va? Abre Abre consola, barra, un install Al final Al final es lo mismo de siempre, tengo que hacer un motor Yo solo Estoy contigo Lo he hecho yo Lo he hecho yo, tío Lo he hecho yo Lo he hecho yo Lo he hecho yo Lo he hecho yo Pues ya voy a hacer uno de ellos Fíjate las cosas como son Tiene aquí fabricando motores Pues no habría que hacerlos tan en fila Luego nos pasa lo que nos pasa Yo voy a hacer uno que estaba así centradito ¿Qué haces? ¿Y me abandonas? ¿Quién se ha pirado? Yo nada más he dejado todo vendido aquí en el motor este Cabrón Sí Bastante aguantado Te ha asustado el pavo, ¿sabes? Porque estaba el asesino cerca Vengan ahí, has triunfado, ¿eh? Nos vemos Jajaja Cabrón Está aquí, ¿eh? Hombre Es lo que siempre hacen los espectras El campero Campean un poquito, ¿sabes? Que vengan Eh Voy a hacer este motor de aquí Cuando notes que su presencia ya no está Di algo, Neid Vale Mira, derecha Jonah, derecha A ver Derecha y atrás Ahí, ahí, ahí Está ahí, pues Deja que le caiga a este motorcito, anda Que estamos el Jonah y yo aquí ¿En serio sigue ahí, tío? Bueno, te sacaremos al último Mira, los tres aquí haciendo el motor Que le caiga, que le caiga Que le caiga al motor Que me va a hacer gracia Es que no sabrá que somos premades, ¿sabes? Entonces... Es lo que pasa con los asesinos camperos Que le lleven los motores Y se lo ha colgado una vez No, pero no me... No me molaría que muriese, tío ¡La Neid! Si sacrifican todas las partidas Pues si es la líder Es la que... Gracias a ella nos podemos ir Mira, viene para aquí, viene para aquí Está por aquí todavía, eh ¿En serio? ¿Pero si lo acaba de ver yo Viviendo para nosotros? No... Está ahí con ella Está ahí con ella Está yendo para el motor este Que está aquí cerca Sí, sí, pero lo llevo, pero lo llevo Vale, pues venga, voy yo para sacarlo ¿O estás tú cerca, no, Jonah? No, estoy lejos ¡Hola, venga! ¡Venga, venga, hombre! Puto Jonah, se ha pirado lejos y todo Ya, ¿sabes? Pues sigue, eh Te curo, eh, Neid ¿Te curo? ¡Wow! Lo he visto ¿Qué haces? ¿Hola? Se ha llevado al sótano, eh Se ha soltado solo, eh ¿What? ¿Qué ha pasado? Gracias Aquí hay uno, aquí hay uno ¿What? Hostia, sí, es verdad Sí, sí, sí Pues yo creo que vendrá este, si es listo, eh Porque sabrá que te acabo de curar Que te he sacado Y que hay un... También Bueno, en verdad Pues le funcionará con otra gente Por eso porque nosotros Se lleva un chasco Jonah, vete a una puerta ya para abrirla Que vamos a acabar la Ney y yo en breves El de... El de montículo ese, ¿no? Sí Sí José, digo, Jonah Dime Voy a abrir yo esta puerta que hay aquí de atrás Es que no puedo... Viene para aquí, eh ¿Lo ves Ney? ¿Lo ves? Viene, sí ¿Nos da tiempo? Yo creo que sí Sí, sí Que nos da tiempo ¡Venga, campero! ¡Nos vemos campero! Y están las dos puertas bastante juntitas, ¿no? Sí No, 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 no ¿No? Hay espacio, hay espacio ¡Guau! Encima no vas a entrar ni en fase 2 ¿Me curas? Sí, claro Voy a ir... ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué marido! Me tengo maletín Eh, botiquín guapo Va por vosotros, eh Me ha dejado Vale Vuelo Campero Solo ha colgado dos veces Hay que andar, eh, Víctor Ya, no, sí Voy a ir por donde es Jona, más o menos Está en la salida Está en la salida Está en la salida ¿Has abierto la puerta, Jona? Sí Vale, vale La puerta también está abierta A ver si tiene energía para la muerte o algo de eso, ¿no? Ah, no, no tiene, ¿no? No tiene, no No tiene, no tiene No, vale Sí, sí, sí Estoy yendo hacia ti, ¿eh, ley? Yo estoy yendo, no sé, a una puerta No sé dónde están las puertas o no ¿Dónde están? Aquí está la trampilla Sí Curarme Coño, ¿dónde había una puerta? Yo creo que estoy yendo bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Viene, eh? Si lo estoy viendo yo, voy detrás de él Va por ti a, a, a Piraviñol, ¿eh? Con toda la rabiada, ¿no? De encima para allá, ¿no? No le deis más hit, no le deis más hit, no le deis más hit Vámonos, vámonos Madre mía, no han llovido los motores Por campear Es que eso es lo que ocurre cuando campeas Claro, claro, claro Adiós Adiós